30, 30, 31 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los de Aquiles están buenos. Los de Aquiles están corridos al banco. ¡Gracias! 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 ¡Eh! chup 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 cuando se viene Sebastián Cernan de Itaquilama, 200 de Cernicier. Dos reguladores, Santiago Arenas, ahí viene Arenas Arenas, en la segunda posición, en la segunda posición, Sebastián Cernan, activa el campo Cernan, ubicando la tercera posición, pasando el corredor Juan José Osorio, entra primero Santiago Arenas, segundo Cernan, tercero de Itaquilama. El momento de este interno, manda el tercero es corto, en la plaza anterior, Juan Perú. En la zona, el que va en la primera y segunda posición, cuando se viene el corredor Santiago Estalba del Río Negro, número 955, para la tercera posición. Número 104, antes de volver a 10 años, Roque, debemos ser campeón de Miranda a nuestro número 626, Daniel Roque. Tercero se viene el corredor con el número 302, en vigado Daniel Rodas, entrando al penúltimo, al último penalti, Miranda, el que va en la primera posición, Masterclass Martianza, el número 626, José Fernando Miranda, final número 104, Juan Pablo Bernalado, segundo, de Bacalao. Tercero en vigado Daniel Roque. A continuación, final, 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 para el tercero, de Bacalao, de Bacalao, de Bacalao, de Bacalao, Juan José López de Bacalao, Luis Felipe Redondo, de Masterclass Martianza, de Nicolás Murre, de Masterclass Martianza, de Benérez Pérez, el que viene con el de Powercross, Juan Pablo Gómez, el número 324, aquí se viene, atención a Andrés Pérez, Powercross para la primera posición, Aquí va entrando el cumbido del Ojo, cuando va al final del 884, ahí también al saldo, Quinterito, ahí viene Quinterito, en la tercera posición, aquí viene Terretero, el goleador de Quirando, temprote de 148, que pasa a Quirando, entrando, entrando, hasta Quirando de 330, hasta el puente de Pueblo, Quinterito va pasando y pasa Redondo Terretero, hasta alrededor de más... Final, 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 101, categoría 914 años, damas, hayas preso y hayas escuadres de Colombia, ahora en el final que hay lloros de aguas, final número 101, 914 años, damas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.